Demos el receso, después de la ley del ámbito, denle el receso. Adelante, es parte de la ley del ámbito. Los que tienen pavor en el debate son otros, entonces, presidente. Si no quieren votar los diputados, adelante. Votación nominal. Lógicamente, Gera López en contra. A favor de la ilegalidad, en contra. Víctor Manuel Morán Hernández, a favor. Julia González, a favor. Carmen Hernández, a favor del voto democrático de la población. Elito, vete, en contra. Que Baja California se exprese a favor. Lamento mucho lo ocurrido, porque no se nos permitió hacer uso de la voz y había alusiones personales. Y lo más importante es que sí, efectivamente, la gente ya se pronunció y hay que estar a favor. Por eso el pronunciamiento se hizo el pasado 2 de julio, el día de la jornada electoral. Y el sentido de mi voto, Eva María Vázquez Hernández, es absolutamente en contra. Lamento mucho que no sean abiertos al debate y que estén violentando nuestros derechos. Muy bien. Gracias, diputada. Loreto Quintero, en contra. Bujanda Ruz, en contra. Rocina del Villar, que el pueblo se manifieste. Marisa Villalobos, a favor. El sentido de su voto, diputada. El sentido de su voto. El sentido de mi voto, a favor. A favor. Serrat Caballero, a favor de nuestro patrón, el pueblo de Baja California. Bastos Castillo, a favor de que el pueblo opine. Ana Muñez, a favor de que el pueblo se exprese. Bolívar, a favor. Navarro Gutiérrez, a favor. Juan Meléndrez, a favor. Gallardo, a favor. La gente manda. Rodrigo Otañez, en contra. Porque tu voz es, mandato, estoy a favor. Ya basta de que no se tome en cuenta. Por eso mi voto es a favor. Agatón Muñez, a favor. Catalina Zavala, a favor. Diputado, presidente, que el resultado de la votación es 17 votos a favor y 7 votos en contra. Sin abstenciones. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo de la Junta de Convención Política, respectivo a la consulta ciudadana.